Mi colección de cartas A ver, a ver, a ver Guidora de tres cabezas Weón Dark comunista Son todas las cartas de la partida, ¿no? El pibe del basurero La rata árabe Un peruano Doflamingo chico Chileno Estatua Olmeca Torsificación Black Beast God César Samuel El weón morao Completo mágico Chileno de... Chileno de guerras Mars Pan Inspector de pitos La silueta de Dios Y el turcubes blanco de ojos azules Son todas las cartas, qué bueno que las haya compartido, ¿eh? Qué bueno que las haya compartido para que todos tengan acceso a ellas Sobre todo si algún día queréis hacer un set de cartas del Belcetín Pues por lo menos ya tenéis el paquete inicial Mis nietos, abuelo, podemos jugar con tus figuras yo con 60 años Claro que no, mijo, no son juguetes largo de aquí Diría que nadie con estas figuras podría tener nietos Pero bueno, siendo fan de Zombieland Gigachat Saga Pues quizás sí ¿Por qué no lo acaricias otro poco? Al final la acabará cogiéndote ¡Nintendo! ¡Alto! Ahí elija a su novia de alquiler Bueno, pues por lo menos pagas Y estas sí te las puedes cumear Al contrario que el prota de renta girlfriend Asumiendo que todas son falsas Creo que este está decente Plan... Igual esta también Cuando le preguntan al fan de Evangelia en cuántos anime me hecha Se vio para afirmar que Eva es una deconstrucción del género Sí somos, sí somos, sí somos Y vimos Teng en Top Agurren Lagan y... Y el otro es TTGL Y vimos Code Geass Vimos TTGL y Code Geass Y algún atrevido se vio al no a cero Y ya está, y para de contar Y para de contar, es que no hay más Es que no hay más Vámonos ¿Qué? El peso de 2B como un androide es de 153 kilos ¿Y? 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 Fate es muy complicado Va de muchas cosas Fate series ser como Su fandom Sí Los protas Tristes Y de cartón Sí Los personajes Historia La trama Ya llegó el alma de la fiesta Ojalá fuera tan fácil En el directo anterior Se habló de la RA Y dijeron que Agui era como Un guerrero esclavo tipo Gael Por su lealtad a Pokémon Black Clover y Kingdom Hearts Y aquí donde está El caballero esclavo Agui Black I love Black Clover Con la llave espada Cinturón de Pokeballs Así es Agui Naga es un caballero esclavo Tal cual Tal cual Tal cual ¿Y eso? Amigo me encanta porque Es gigautista Porque es simplemente Manda en porno al servidor Y lo metieron en bucle Con el ritmo de la canción Es estúpido No claro A Torcúbel le compuso toda una letra Este es lo manda en porno Yo no soy capaz de pasar Más de 5 minutos En el stream de Pico Por la cantidad de ruido que hay ¿Tú lo has visto? Por como hace Las alergias de puntos Y todo el rato Le mandan explosiones Pedos El sonido de Spiderman No puedo Me muero Si al público de Pico le gusta Yo desde luego Es algo que lo haría Claro Si a ellos les gusta Bueno Pero yo no soy capaz De estar más de 5 minutos Me estreso Ay, 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 ay Mira este ¿Y si no quiero? ¿Si no quiero mirarlo? Mande en porno al servidor Me atrapaste Me atrapaste Si fue un buen timing Obviamente a veces Tiene buenos timings Pero el problema Es que tiene Las aletas muy baratas Un barbón Con cara de repil El físico De la mayoría De supermodelos La mamá De tu amigo Pero Que no Que no Que no No es así A mi edad Ya las mamás De mis amigos Son todas señoras Bajitas Con sobrepeso Ya está No, no es así No os hagáis soluciones No es así Es mi personaje favorito De Hora de Aventura Es mi personaje favorito De Hora de Aventura Soy yo Literal Darko Ania nos excitó La resistencia 1.6k miembros Voy a ir a salirme Antes de que vayan A buscarme Yo no puedo Yo soy el admin No puedo escapar Aún Bueno pues Si pasa Animador japonés Viendo como se pierde El cumpleaños De su hijo Para animar Una escena De una menor Semidesnuda Pero si a ellos Les encanta Si a ellos Les encanta En plan Mucho cogot Se pelean por eso Si Hombre Para ellos No es una pena Todo por la patria Y es el tercer grupo Porque se los tumbaron Ania nos excitó Tres Perdimos Perdimos dos cuentas De admin Antes del tercer grupo Durísimo Filtraron el grupo Gente Vámonos Yo era ateo Hasta que vi Hostia Y no supe a quien Pedirle ayuda ¿Qué es eso? Nagmilk Eso Es un doujin Es un doujin Ya hoy Entre dos personajes Dos Tres personajes De Inazuma Eleven No sé No vi Super once Da igual Tienen todos Como Doce años Un boat Para asustar a Darkrai Si hombre Es que esto Se ve venir De aquí A la China No trates De ser ¿Qué? Nadie Solo tú mismo No trates De ser nadie Salvo tú mismo Tú aún puedes Ser un héroe Estamos esperando Por ti En este sitio En este lado Shigaraki Bueno Con los paneles memes El de la hermana Lily Demonio Se cumplió El de la hermana El de la hermana Pues Shigaraki Te De ser lados